En vivo. Muy buenas tardes para todos. Estamos en otro Sancocho Urbano. Yo soy Mariana Otero, hago parte del equipo del concejal Diego Lacerna. En este momento el concejal se encuentra en un debate que está un poco largo, entonces damos inicio para que no se hagamos esperar mucho más a la audiencia. Les presento a David Delgado. Muchísimas gracias, David, por aceptar la invitación. En esta ocasión que nos convoca el día de hoy en el Sancocho es hablar un poco de qué se trata el PEM, el Centro Histórico. Queremos, digamos, recalcar que es un proceso que viene de varios años atrás, entonces explicar o contar un poco desde una precisión, desde un enfoque ciudadano que se ha venido dando con este instrumento. Entonces, David, te agradecemos por supuesto que estés acá nuevamente y queríamos que nos cuentes algo sobre ti, qué has hecho, por qué te interesan tanto estos temas. Hola, Mariana. ¿Me oyen bien ahí? Perfecto, David. No, muchas gracias por la invitación. Lo que quería arrancar diciendo es que hoy vengo hablando como un bogotano más. Les agradezco mucho que hablan de estos temas porque lo peor que le puede pasar al patrimonio y al centro es que no estén de moda, que es lo que nos venía pasando hace rato. Me parece chévere que haya polémicas suscitadas por temas como el San Juan de Dios, de los cuales, digamos, que ustedes han sido permanentemente estudiosos del tema. Y me parece bien que el patrimonio empiece a estar en boca de los no expertos. Yo soy arquitecto, me llamaron a trabajar con el Instituto de Patrimonio Distrital, de Patrimonio Cultural, el 2016. Arrancamos trabajando con proyectos de un plan que estaba en formulación. En el 2018 me nombran director del PEMP y en 2019 trabajé como coordinador de proyectos del mismo. Y digamos que, como ustedes bien saben, es un proceso que no solamente arrancó en la administración anterior con la alcaldía de Peñalosa y con el, digamos, que empujón fuerte y apoyo permanente de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría de Cultura y el Instituto y su director, Mauricio Uribe, que digamos que con las dos subdirectoras, María Victoria y Doris Patricia Noé, fueron las mamás de esto. Y el papá, él. Y salió una cosa que de golpe nadie se esperaba que fuera a pasar y es que no solamente se hizo la formulación del plan, se obtuvo una aprobación o un visto bueno, digamos, por parte del Consejo Nacional de Patrimonio, que es la máxima instancia del patrimonio en Colombia. Porque, como ustedes saben, este es un tema de la nación al ser un big interés cultural, pues, de nivel nacional, pero del grupo urbano. Y lo más chévere es que no solamente este gesto en esa administración, sino que la nueva administración, la nueva dirección del IDPC, de la alcaldesa, han acogido esto y están haciendo, pues, lo mejor que le puede pasar a Bogotá, tal vez, que es recuperar su corazón. Y eso, pues, es un proceso que no solamente no se ha terminado, sino que no se va a terminar de acá a 20 años, que es donde efectivamente tiene que hacerse toda la implementación del plan y qué es lo que queremos que pase ya. Porque no puede ser que el centro no tenga un instrumento de esta categoría y digamos que esa fue la apuesta por la cual se la jugó Bogotá. No sabíamos, no, siendo honestos, no pensábamos que fuera a salir aprobado o con un visto bueno del Consejo como se dio. Ustedes saben que Cartagena lleva, no sé, 8 años formulando su PEMP y no ha salido adelante. Este no solamente es un centro histórico, sino que es un centro de ciudad, es una centralidad urbana, pero además es núcleo de la administración nacional. Como se podrán imaginar, es un centro mucho más complejo y digamos que dentro de ese marco, pues, se planteó desde el comienzo como una co-creación. Esto es una cosa que no tiene autoría propia de nadie. Es un éxito de la ciudad y de los colombianos. Como digo, se gestó en la administración pasada, pero sobre todo lo más importante es que en esta ha tenido un empujón igual o más grande. Entonces, pues nada, yo creo que si algo tiene de chévere el PEMP, el Centro Histórico de Bogotá y el Patrimonio, es que en una época de tanta polarización logra unidad y logra que todos, pues, trabajemos juntos. Es imposible que un lugar que reciba un millón de población flotante al día, 350 mil personas diarias asociadas a universidades, o sea, eso tiene más de 21 instituciones de educación superior. Esta cosa genera más patentes por metro cuadrado que ningún centro de Latinoamérica, pues, está en el deterioro que ya todos sabemos que tiene y que además se ha ido acentuando. Desde los 80 se sabía que esto tenía que tener un instrumento. La Ley General de Cultura lo exigía. Y finalmente estamos hablando, pues, del centro más importante posiblemente del país, no porque sea Bogotá, sino porque puede ser la luz para que los otros planes logren hacer una cosa similar que es vincular a una co-creación de cerca de 2.000 personas que participaron con 68% de incidencia efectiva en la formulación del plan y 41.000 interacciones en redes sociales. Estamos hablando de una cosa que fue hecha por la sociedad y por los ciudadanos, por las universidades, por los residentes, por los comerciantes, por el distrito, por la nación, y eso es un poco el espíritu del plan. Yo creo que eso es como su esencia. David, me gustaría un poco como que nos devolvamos para que empecemos a contarle a la audiencia un poquito qué es un PEM. O sea, qué es un PEM y qué, digamos, qué alcances puede llegar a tener. Como para darle esta contextualización que tú estás evidenciando que es súper importante que estuvieron muchos actores sobre la mesa y que se logró esta conjunción con estos actores, pero qué es un PEM. O sea, qué es lo que logra en esta pieza de ciudad tan importante. ¿Qué tan sintética queremos hacer esa respuesta? Yo quiero decir una cosa antes, y es más bien qué es el patrimonio. Lo primero, vamos a hablar de lo que es lo que se obvia. El patrimonio no es lo antiguo. El patrimonio es lo que tiene valor para una sociedad en una época determinada. Bajo esa pregunta, y eso lo hablamos con el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio cuando tuvimos este visto bueno, digamos que la pregunta que nos dijeron fue, bueno, ¿qué es lo que Bogotá le va a decir a Colombia y a Latinoamérica en el 2019? ¿Qué es lo importante que su corazón le va a decir? Entendiendo el corazón, obviamente, como el centro. Y es, finalmente, que nosotros debemos entender que en esta época, post-conflicto, un proceso de paz, un país como ustedes lo ven, cada vez más politizado, polarizado, importan más los políticos que las políticas públicas, el plan es una oportunidad para decir, mire, ¿sabe qué? Lo importante es la vida. Y la vida está en el centro. La vida ecológica y la vida cultural, sin importar si es patrimonio mueble, inmueble, arqueológico, natural, que no está en la Ley General de Cultura, el patrimonio, una cantidad de debates, lo importante es entender que si Bogotá no es capaz de recuperar sus centros, sabiendo que está la presidencia, el Congreso, la Alcaldía, las universidades más importantes posiblemente del país, comercios de escala no solamente nacional, sino internacional, como San Victorino, que tiene más del 33% del patrimonio cultural concentrado ahí con seis contextos arqueológicos y sobre todo una población arraigada en el territorio y que quiere permanecer, aunque le queda muy difícil. Si no logramos que ese sancocho, como el nombre de esta charla, logre una cosa sinérgica y bella, pues estamos fregados. ¿Qué le vamos a pedir al resto del territorio, o sea, dos cuadras de la presidencia, tenemos unas calles desbaratadas, sin iluminación, cerradas, con rejas que impiden que el espacio público sea apropiado, un deterioro de todo el patrimonio, no solamente de bienes de interés cultural, sino del paisaje mismo, con inseguridad, hay mayor pobreza, menor capacidad adquisitiva, las empresas que se crean en el centro no duran más de cinco o seis años porque es un comercio, digamos, muy incipiente y poco competitivo. Entonces, el mensaje era, si nosotros los bogotanos y colombianos no podemos recuperar el centro histórico, que no es la Candelaria, y ahora lo vamos a hablar seguramente, pues estamos fregados. Entonces, digamos que lo que estamos en el centro de la reflexión es que acá hay una oportunidad para tejer, para tejer no solamente a Bogotá con sus cerros, que es una deuda histórica, con sus nueve quebradas que nacen acá, al río de San Francisco y San Agustín, que enmarcaron parte del proceso de la colonia, pero incluso antes de que llegaran los españoles ya eran espacios muy importantes, sagrados, y tejer un tejido socioeconómico súper roto, un tejido urbano fragmentado por vías como la 26, la décima, circunvalar, que rompieron toda una estructura urbana antigua que era muy importante, y entonces se tiene que volver a construir un laboratorio urbano de co-creación, que es finalmente lo que importa. Para empezar a concretar en qué es un PEMP, lo primero es mencionar que esto responde a la Ley General de Cultura y parte de lo que busca es crear el Sistema Nacional de Patrimonio. Todos los centros históricos de Colombia tienen que tener un PEMP. No es una cosa voluntaria, es una exigencia de ley. Bogotá lo debió haber hecho hace muchos años, está en deuda de hacerlo, y finalmente lo logró sacar. En últimas, estamos hablando de un instrumento de planeación, gestión y financiación para proteger, conservar y hacer sostenible el patrimonio cultural, en este caso, el grupo urbano. Eso es, digamos que, en términos de la ley. Lo importante es que va mucho más allá de eso y empieza a dejar de entender que los bienes de interés cultural son unas cosas que están ahí regadas, sueltas, y empieza a hablar de paisaje urbano histórico, que es una cosa muy importante, tiene que ver con las recomendaciones que dio la UNESCO en el 2011 y que entiende que el patrimonio, en últimas, es una oportunidad para crear un modelo de ciudad sostenible, o sea, una sociedad diferente. Y ese es un poco el espíritu bajo el cual se proyecta este plan en sus casi tres años de diagnóstico, síntesis de diagnóstico, formulación, y ahora en lo que está, que es entrando en un proceso, por decirlo así, de implementación. Este es un poco como el estado del arte del PEM del Centro Histórico de Bogotá. David, a mí aquí entonces me surge la pregunta frente al tema, tú nombras todos estos elementos desde el tema del deterioro, problemas de seguridad, y estamos hablando que evidentemente el PEM es un instrumento, entonces, ¿cómo uno puede entender la diferencia entre lo que es el PEM y lo que era el Plan Centro, y cómo se enmarca esto dentro del Plan de Ordenamiento Territorial? Hola, Diego. Hola, David, hola a todos, ¿cómo están? No, nada, estábamos saludándonos, en realidad, en realidad estamos empezando. Acá hay una cosa que yo creo que es importante hablar, bueno, Diego, lo contextualizamos, me estaban preguntando qué es el PEM, entonces, pues. Yo creo que todos, o bueno, mucha gente pregunta esto, porque hicimos la invitación diciendo, vengan a discutir el PEM, y mucha gente, oiga, chévere el tema del Centro, pero qué es el PEM. Sí, entonces, una precisión, el PEM como sigla, quiere decir Plan Especial de Manejo y Protección, eso ya es un tema, está respondiendo a una obligación que le hace la nación a los distritos o a las ciudades que tengan unos centros históricos con declaratoria de bien de interés cultural del grupo urbano. ¿En qué se diferencia de los otros planes? Esa pregunta, digamos que tiene varias respuestas. La primera, es que, en realidad, el PEM, a diferencia de otros planes, no solamente se articula con la nación, sino que crea un sistema y un mecanismo de participación ciudadana incidente. O sea, eso, creo que no es un tema menor. El plan centro, que básicamente lo que hizo fue generar una norma por reglamentación de UPZ con el 492, se quedó corto en todo el tema que tenía que ver con una estrategia de gestión. Se volvió casi que norma. Este plan, a diferencia de ese, logra, primero, consolidar una norma urbana que es la norma urbana patrimonial. Es decir, desde los ojos del patrimonio, esto tiene que ver con el logo que tiene Diego en todo el lado de las gafas y no sé qué. Esto es lo mismo. Dependiendo de las gafas que uno se ponga a ver la realidad, el centro ha sido como una especie de cinta que se expande y se contrae. Entonces, dependiendo de cómo se mire, se vuelve el centro ampliado que se vuelve casi todo Bogotá. En algún momento estuvo el plan especial de protección o el reencuéntrate que era solo la Candelaria. Es decir, entre el río San Francisco y el San Agustín que era lo que se hablaba como ciudad histórica tradicional pero que si uno mira los planos del 32, del 38, se da cuenta de que la ciudad se fue mucho más allá de lo que definían los dos ríos y que hay una corona de equipamientos que se salía a la Candelaria que por el norte es la cárcel, el panóptico actual Museo Nacional, hacia la 26 es el cementerio, tiene que ver con la estación del tren de la sabana hacia el sur. Incluso está pues todo el tema de las cruces que es una deuda histórica gigante, siempre se había puesto la gafa tapando las cruces, resulta que las cruces es parte del plan y hacia oriente no solamente debería incluir Rumichaca y todo lo que está pasando en el río San Agustín sino sobre todo correr la arruga hasta Monserrat y Guadalupe incluir parte de los cerros. Entonces con las gafas del patrimonio puestas se crea una articulación con la nación, se genera una norma urbano patrimonial pero lo más importante es que se crea un mecanismo de gestión no solo participativa sino específica para el centro. El centro histórico de Bogotá puede ser igual o más complejo que una ciudad del país. Pónganle que además de tener una población flotante de un millón de personas y que además pues ya sabemos que tiene la mayor parte del patrimonio cultural y demás y el paisaje más importante en términos de los cerros por el Boquerón del San Francisco a eso hay que sumarle que si alguien sabe lo que implica hacer un trámite para hacer un proyecto con un bien de interés cultural es un chicharrón histórico. Tiene que ir al IDPC al Ministerio de Cultura Secretaría de Planeación Curaduría y si usted es una entidad pública y quiere hacer algo en el espacio público es igual de complejo. Entonces intervienen el IDU el no sé qué lo que buscaba es amarrar esa maraña que hay jurídica y de competencias y aclararla pero además definir una financiación garantizada para el largo plazo porque ningún centro histórico de Latinoamérica se ha recuperado en un periodo de alcaldía mínimo se necesitan 25 años mínimo eso es lo que nos demostró Quito, Lima La Habana y sobre todo Ciudad de México con quien tuvimos un vínculo muy cercano acá estuvo Inti nos volvimos además amigos es un gran tipo demostró como un plan que arrancó con unas tías que se reunían decía él para ver de qué color pintaban las fachadas qué luces se iban a poner en diciembre se fue volviendo tan poderosa esa conversación entre ellas que después sentaron al alcalde al presidente y a Slim y se vuelve uno de los centros más reconocidos además de ser el más grande de Latinoamérica entonces lo otro es que genera estos mecanismos de participación incidente la gente ya no digamos que va a tener que estarse quejando en un espacio sin oídos sino que se crea la oficina para que la gente pueda ir a participar allá y a tomar decisiones sobre su barrio sobre su calle sobre su manzana o sobre unidad de paisaje que luego podemos hablar de eso y lo otro que es muy importante que fue un chicharrón cuando estábamos haciendo el diagnóstico es que el nivel de información en Bogotá es muy complejo está por localidad por UPZ por manzana tocaba verse el son multipropósito esta cosa en el tiempo y como pasó en México con la UNAM de México si acá las universidades y todos los actores actúan y nos alineamos todos lograríamos un sistema de información y medición para mejora continua del plan que es lo más importante porque esto se tiene que ir midiendo muchas de las cosas que van a pasar con la época post-COVID es que vamos a poder hacer acciones urbanas prototipándolas pero si los objetivos de las acciones se pueden medir podemos garantizar que las próximas se hacen mejores eso es un poco el mecanismo que implementa el plan entonces digamos que en respuesta básica incluye los planes anteriores porque están metidos esto tiene que ver desde pues no sé la fundación de Bogotá hay una declaratoria en el 63 después está la ley 163 después tiene la ley general de cultura en el 97 los decretos reglamentarios la ley 1185 pero está el plan zonal del centro en el 88 reencuéntrate en el 98 el plan especial de protección en el 2005 el plan zonal del centro en el 2007 y después llega el plan de revitalización del centro tradicional que todos tienen cosas muy buenas pero ninguno hacía lo que exigía digamos que la nación y era hacer un plan especial de manejo y protección entonces todos esos planes las cosas que ya habían dicho porque nosotros no nos inventamos nada se metieron acá se incluyeron todo lo que la gente había opinado está aquí metido pero garantizamos que si la nación lo aprueba y sale la resolución la próxima alcaldía no tiene que llegar a hacer otro plan sino a cumplir lo que éste le diga y eso por las próximas cuatro o cinco administraciones que es una cosa muy importante como pues ustedes se lo imaginan ¿tienes ahí? Diego no tiene el micrófono entonces esto ya está aprobado ya está la alcaldía y la siguiente y la siguiente tienen que seguir ese plano ¿no? hay una ¿o qué tiene que pasar para qué? bueno gran pregunta y se empieza a poner picante la cosa hay un concepto favorable por parte del Consejo Nacional de Patrimonio los que están aquí escuchando pueden googlear que es el Consejo Nacional de Patrimonio y se darán cuenta después de lo del San Juan todo el mundo sabe quiénes son los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio es la cosa más importante que tenemos en Colombia es una entidad bueno no me sé todos los miembros de golpe Diego sí porque se la pasaba estudiando pero es una entidad es digamos que nuestro máximo ente está está conformado por el Ministerio de Cultura el Ministerio de Vivienda la gente de la SCA de decanos de la Universidad Nacional bueno el Instituto Caro y Cuervo pero el ICAN creo pero digamos que el Consejo Nacional de Patrimonio da un concepto favorable ¿eso qué quiere decir? que el plan ya está en un proceso de hilar los detalles de la resolución que tiene que generar el Ministerio de Cultura y la implementación será lo que le sigue eso ya está pasando o sea es un proceso digamos no es se imaginarán esta vaina eran cuatro ETS cada uno no sé ustedes mirarán 250 países una vaina de una complejidad para poder haber hecho esto estamos hablando de un estudio de 995 hectáreas que terminaron definiendo un área PEMP entonces todo es gigante todo es 2300 y pico bienes de interés cultural bueno todo es gigante todos esos bienes de interés cultural tenían que tener una ficha de valoración entonces tocó manzana por manzana identificarlos para que con esa ficha de valoración se pudieran hacer unos perfiles urbanos de las manzanas y definir la norma entonces digamos que el proceso ha sido muy complejo pero ya está digamos que en su última fase y afortunadamente antes de que usted llegara y no le quiero meter política a la cosa lo que he sabido y sé que está pasando porque además en el impalme que hicimos con el nuevo instituto y el nuevo director los dos directores del instituto dijeron ¿qué es lo más importante que usted pudo haber hecho? le preguntaron a Mauricio Uribe el PEMP salve esa vaina llegó al instituto y no solamente parte del equipo que estaba atrás antes de estar todavía ahí que es un equipo además maravilloso la formulación fueron 70 personas ¿no? más o menos entre antropólogos arquitectos urbanistas economistas abogados multidisciplinaridad pura y este nuevo este nuevo día de PC dijo esto sí es muy importante está haciendo seguramente las revisiones y es un proceso natural de la evolución de un plan tan complejo pero finalmente sabemos que queda garantizado que el plan queda en firme y va a quedar andando para que pues tenga digamos que la duración que debe tener la recuperación del centro que ya dijimos que es mínimo 20 años pero entonces en resumen ya lo aprobó el Consejo Nacional de Patrimonio ¿qué falta? la resolución y que empiece la implementación y que la alcaldesa haga una fiesta ¿del IDPC o qué? Ministerio de Cultura están entre el IDPC y el Ministerio de Cultura terminando de definir toda esa cosa pues ya es un tema de jurídico ¿qué va y qué no va? una resolución ¿qué cosas deberían quedar más flexibles? porque sabrán ustedes que si se quiere un plan de largo plazo pues también un tema complejo es que tiene que ser flexible o si no nace muerto el plan que los próximos que lleguen con sus nuevas ideas se puedan inscribir dentro de lo que el plan quiere entonces esa línea delgada entre que si hay que no la resolución siempre ha sido un debate y seguramente es el que sigue dándose pero yo entiendo que ya está muy adelantado porque es un proceso que lleva desde el año pasado bueno y digamos otra pregunta obligada ahorita es esto ¿qué tiene que ver con el POT? mejor dicho ¿cómo se empata esto con un nuevo POT? digamos lo que define el PEMPE es como intocable por el nuevo POT ¿cómo es que se empata? bueno esa es otra pregunta todas son polémicas esto en vez de Sancocho debería tener una cerveza ¿cuál? ¿qué tanto, mano? así esas preguntas son fuertes digamos que la ley general de cultura dice o mejor dicho el PEMPE tiene mayor es de mayor jerarquía que el POT eso es dicho en efectos prácticos no tendría ningún sentido que la nación le diga a una ciudad como Bogotá que tiene una institucionalidad tan fuerte pues ¿qué tiene que hacer? entonces realmente lo que ha sido es una co-creación la Secretaría de Planeación del gobierno de la administración anterior el secretario Andrés Ortiz y todo su equipo fueron un apoyo permanente y profundo en esos se hicieron varios temas muy importantes el primero que la norma fue co-creada con la misma metodología es decir eso tenía que ver con unas zonas homogéneas unas áreas de actividad unos digamos que polígonos que definían unos tratamientos y sale una norma general y específica también las fuentes de financiación y gestión quedaron en algún momento se habló de que el patrimonio por primera vez en Bogotá iba a quedar como carga general es decir que si alguien hace un plan parcial en otro lado tenía que definir una parte de esa plata no solo para espacios públicos sino el patrimonio eso era una gran victoria que se estaba logrando en ese POT los proyectos programas y planes del centro quedaban articulados con el mismo lenguaje en el POT eso era muy importante porque como usted sabe el plan de desarrollo que llegue para la alcaldía pues si tiene una palabra distinta ya empezaba a haber problemas entonces eso tenía que ver y una cosa muy importante es que se creaba una cosa que se llama el plan manzana que era un instrumento para un tratamiento como patrimonio que permitía no solamente hacer englobe sino que las cargas fueran mucho más localizadas no iban a una cosa por allá lejana sino que lo que se generara como renovación conservadora dentro del perímetro del plan podía volverse una carga aplicable ahí eso es muy importante y entiendo que sigue pasando una conclusión grande cuál fue cuando el POT no salió adelante pues que de todas maneras es importante saber que el PEMP sí tiene ese poder de decirle al POT que venga qué tiene que hacer y eso es un poco lo que entiendo se está haciendo aunque obviamente seguro se está haciendo otra vez otra articulación con el POT pero el POT en últimas tiene una cosa que es buenísima y es que suficiente chicharrón es pensarse todo Bogotá pues lo que tiene de bueno es que ya tiene un instrumento como el PEMP que le va a decir señor POT ¿sabe qué? mire para el centro esto es lo que toca hacer entonces la respuesta como podrá ver no es muy concreta porque yo no sé qué está pasando en este momento con el POT actual pero claramente el PEMP al ser de mayor jerarquía y tener concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio pues ya es muy probable que el POT sea sensato y práctico y diga venga y metemos el PEMP dentro del POT hay un ejemplo hay una analogía que no es que sirve para vender la vaina y la usábamos antes y eso haga de cuenta que la candelaria o lo que ahora se volvió el área afectada principal de mayor importancia patrimonial del PEMP es una yema de un huevo que lo que le sigue es la clara que es lo que se llama la zona de influencia y está dentro de un plato que debería ser una pieza centro que ya incluye un centro mucho más grande que puede ir casi que hasta la 30 y está en una mesa que se llama Bogotá y ahora están hablando de una vaina cama la ciudad región esa yema del huevo es la esencia del PEMP pero es la que más recursos seguramente necesita es donde más patrimonio hay y es donde menos posibilidades de edificabilidad hay porque es donde más concentración de niveles 1 o 2 hay de bien de interés cultural la clara del huevo es la que puede generar edificabilidad y puede generar ciertas transferencias económicas y demás pero tiene que estar totalmente articulada con el plato que es lo que le sigue y es lo que también digamos que es importante que se articule porque como ustedes sabrán entre más se aleja uno del centro empieza el deterioro entonces si uno está en la plaza de Bolívar está bien pero si camina a la décima ya está más difícil y si baja a la carga y si sigue pues ahí entonces ese es un poco el nivel de impacto que debe tener esto que la plaza de Bolívar se expanda y logre abrazar un área recuperada mucho más grande y son las estructuras que ahora las podemos ver si quieren que eso sí vale la pena verlo en un planito es un deterioro rápido alejándose de la plaza de Bolívar si quiere veamos el plano me parece chévere que proyectar nosotros hablando bueno bien entonces voy a proyectar creo que se me va la cara acá creo que tengo que hacer esto listo ya ven está bien ahí no a mí sí me sale ya está cargando ahí ya se puede ver listo esto es la foto aérea de la zona ¿no? ustedes pueden ver que hay una parte donde efectivamente hay unos techitos de ladrillo que se lograron conservar bueno todo eso es lo que conocemos como la candelaria que esa es otra historia buena porque en realidad la candelaria nunca existió como nombre Iván no me voy a meter en anécdotas pero lo que pasó es que al hacer esta línea punteada negra que son 995 hectáreas que recogían esto que estoy haciendo acá que son esas coronas de equipamientos y que realmente era la ciudad antigua el San Juan de Dios la estación de la sabana la plaza España el boto lo que pase hacia el sur con las cruces que están acá hacia el oriente entonces al ampliar la lupa y entender esa complejidad pues nos damos cuenta de esto este es el plano del 32 que es que la ciudad histórica era mucho más grande pero se perdió buena parte de todo eso porque seguramente nunca un instrumento como si lo llegó a tener la candelaria esta foto me gusta mucho y no quiero meterme en polémicas ni en política pero este edificio que está acá está en una de las calles más importantes que tenemos en Bogotá ustedes saben que un centro histórico como el de Bogotá que no está en el centro geográfico sino en el borde que es un cerro tiene una relación visual muy importante entre la sabana que mira una montaña y la montaña que mira la sabana pues bueno esto es lo que nos pasó y lo otro es que las personas las prácticas y los oficios tradicionales también son parte de lo que el patrimonio inmaterial del centro contiene y se está perdiendo esto es para los que dicen que no es vital el centro ya es vital lo que toca es organizar esta vaina tan loca tenemos una vaina como el Bacatá en el centro histórico gústenos o no ahí quedó metido pero pues está la cinemateca están proyectos como los que están haciendo el centro cívico el Bacatá sería en la clara digamos eso en principio no tendría un problema porque eso genera las cargas para mantener todas las otras cosas que hoy en día se están cayendo porque no tienen plata ¿cierto? Sí usted acaba de adelantarse como 20 diapositivas pero el Bacatá está en la clara efectivamente pero el Bacatá se tiró la clara el huevo el plato y sobre todo la relación con los cerros que es lo más importante entonces voy a decir un número que no es exacto porque ya hace rato no veo todas las cifras y antes de que usted llegara recorde que estoy hablando como un bogotano yo ya no tengo nada que ver con el plan esto lo está terminando de cocinar un equipo muy bueno del IDPC y la alcaldesa y todo su gobierno entonces ¿qué pasó? que si en el centro se puedan construir 7 millones de metros cuadrados estoy diciendo una cifra pues resulta que con el PEMP se pueden construir más ¿qué fue lo que se determinó? que no queríamos más Bacatás por varias razones uno en términos de movilidad el Bacatá es un infarto o sea el día que esa vaina tenga que tener todos los parqueaderos operando olvídese de la quinta la 19 y toda la zona el otro en términos de redes pero sobre todo y más importante que la relación con los cerros se pone en riesgo además de lo que le implica en términos de sol a los vecinos entonces ¿qué es lo que hicimos? acueste ese Bacatá por la décima por comuneros por la 26 ecualice la norma no la concentre en un solo sitio que quedan unos lotes que tenían creo que la cosa era como lotes de 25 metros de frente y con no sé qué en las nieves tenía altura libre bueno ahora no ahora va a tener una altura límite pero toda esa edificabilidad se regó para que se genere una renovación urbana en ejes como la comuneros o la décima o la Caracas que además va a tener el metro entonces así está en la clara lo que fue importante del PEM es que ya dijo no más Bacatás eso no puede ser nos ponen tres más de estos y ya no tenemos centro histórico el Bacatás es de la Plaza de Bolívar en fin esa pregunta es importante pero digamos que bueno todo esto es parte de lo que ya les dije que fue una participación incidente café es multiactor por primera vez dejamos de sentar a los residentes que hablaban mal de los comerciantes y los comerciantes de las universidades y los universidades más del distrito y el distrito de la nación y los pusimos en la misma mesa y le dijimos bueno de acá se paran es con soluciones y es esto 65% de las propuestas quedaron incluidas con 500 propuestas sistematizadas y esto nos lleva a esta imagen que para mí es como la esencia de la vaina si ustedes miran acá está incluso el campus de la Universidad Nacional el río Arzobispo por acá llega el Parque Nacional aquí ustedes saben que está la Javeriana y el César esto sigue por acá como lo pensó en algún día Salmona que todo esto era un gran centro típico de cerro como Delfos en Grecia bajaba el eje ambiental de la Jiménez que es lo único que quedó de todo ese plan que tenía Salmona que incluso Le Corbusier también había hablado de todo esto y la línea que ven azul es el PEM entonces dentro de esa gran pieza urbana que es el centro de Bogotá pegada contra el cerro con 24 mil árboles y no sé cuántas hectáreas verdes que nadie puede usar hoy pues el plan lo que hace es integrar esta vaina generar esto que está acá que es lo más importante tal vez que su estructura que fue unir el norte es decir Museo Nacional Centro Internacional la Plaza de Toros las Torres del Parque el Parque de la Independencia con las cruces que eran el vecino olvidado que quedaba excluido siempre por medio de las carreras séptima y octava que se vuelven el primer elemento de esta cruz que se encuentra en la Plaza de Bolívar e integra los cerros con la Plaza de Mercado Rumichaca por medio de las calles 10 y 11 hasta llegar a la Plaza España y el voto pasando por Parque Tercer Milenio y arma una cruz que teje todo el centro histórico y eso pues es una cosa como dije obvia pero se ha obviado por los desde la fundación porque el edificio Victoria que era esa fuego todo tan horripilante que vimos está acá puesto en medio de esta digamos que emblemática cruz entonces me perdí ahí perdón ¿cómo se conforma esa cruz? bueno voy a saltar otras diapositivas varias porque usted se salta entonces me toca a mí también voy adelante acá yo sé que usted no puede hablar mucho tiempo pero nos quedan como 10 minutos para que la gente pueda preguntar listo esto es la esencia del plan y es que se arma con tres estructuras la primera es la estructura material y es que recoge toda la parte de lo que el patrimonio material contiene que es edificios es decir inmuebles toda la parte muebles que son todos esos puntos que ustedes ven que son monumentos en espacio público fachadas relojes todas estas vainas y vuelve esto un espacio público emblemático que se concentra acá en algo que se llama el museo de la democracia que es un museo que cuenta la historia de Colombia y de su centro y demás la otra estructura fundamental es esta que es la del patrimonio inmaterial que son las prácticas oficios y la vida barrial que es una cosa que yo sé que a ustedes les preocupa mucho esto que está acá es todo lo que le pasa a Lourdes con la plaza de mercado y el parque esto que ven acá la plaza de mercado Rumichaca y la plaza de mercado La Concordia que se integra con todo lo que está pasando en las aguas y el plan parcial de renovación que es Fenicia esta que está acá la de mercado de las nieves que está en la Macarena todo esto que está acá es el centro internacional este es el museo de la democracia que se vuelve como un corazón en torno al cual gravitan estos otros que llamábamos centros de encuentro esto que está acá es tercer milenio voto plaza España que además va a tener una línea del metro es decir esta de acá y esto de acá se vuelven unas estaciones intermodales donde cualquiera llega en moto bicicleta caballo o lo que quiera lo deja ahí y camina por un centro que se teje en esta última que para mí es la favorita y es la estructura natural que recoge los cerros Guadalupe, Moncerrato de las nueve quebradas arma un parque de borde de cerro que es muy importante porque además ustedes saben que el centro tiene problemas de remoción en masa que acá hay un tema de inundaciones pero que además nunca Bogotá ha tocado su cerro es como si fuéramos Río de Janeiro y no vamos a la playa porque nos causa la circunvalar este es el parque tercer milenio esta es la carrera décima este es el parque de la independencia la Caracas va a estar acá con las estaciones del metro este es el río San Francisco este es el río San Agustín esta es la calle 7 y todo esto arma una estructura ecológica que luego se nutre con una norma urbana patrimonial que libera los centros de manzana para que pueda haber percolación en especies nativas y se vuelven unos núcleos verdes ecológicos fundamentales la mayor parte esto es un mensaje político para el pot la mayor parte del impacto ecológico de la ciudad no está en el estado público Diego está en los centros de manzana que eran verdes cuando eran casas y tenían árboles y los estamos entapetando de concreto con sótanos que no permiten que vuelva a haber polinizadores ni árboles esto es un mensaje del centro para Bogotá y Colombia es que aquí vamos a la estructura ecológica compuesta por el espacio público y el espacio privado y eso es como yo conozco yo conozco la carrera décima y nunca le he visto nada verde hermano usted tiene una línea verde ahí donde está la carrera décima explíquenos que es eso bueno otra gran pregunta pues que creo que vamos a tener que hacer un segundo sancocho esta diapositiva es importante que es lo que debíamos lograr y que es un poco la invitación si hoy nos preguntamos que heredamos esa palabra es muy bonita porque vea que tiene implícito el futuro y el pasado usted heredó cosas de sus papás y de sus abuelos pero usted hereda cosas a sus hijos nosotros teníamos el compromiso de recoger el patrimonio que en esencia es la memoria y por ende la identidad y el arraigo que tiene que ver con un tema de cultura ciudadana si no logramos crear cultura ciudadana en el centro no lo vamos a lograr en ningún lugar si una persona no va a grafitear el palacio de justicia pues que podemos pedir que pase en cedric esa memoria que se supone es el pasado viene de varios años a una cosa que llamamos la dinámica y está en el cómodo que se llama síntesis de diagnóstico que es la medición de por qué se nos desbarazó el centro y eso tiene que ver con cosas que tenemos que interrumpir la décima es un ejemplo muy importante de eso porque hoy todos la vemos horrible pero resulta que la décima tiene edificios de esquina es un gran patrimonio moderno entonces qué es lo que viene una visión a futuro capaz de imaginarse cosas que hoy no pasan de volver el centro realmente inteligente en términos de vitalidad ciudadanía economía gobernanza y eso es lo que se llama la visión del plan que tiene contenidos los objetivos los indicadores y que se supone es la esencia porque no tendría en ningún sentido que hagamos un plan para hablar del pasado realmente de lo que estamos hablando es de cómo nos imaginamos el centro de bogotá en el 2038 y pues debe ser el mejor centro del país debe ser una cosa verde si usted me lo pregunta y es la gran pelea la décima debería enterrar todos esos carros y burles y volverse un parque lineal que conecte el parque tercer milenio con el parque la independencia se necesita menos concreto que el bacata para hacer eso o sea que se puede hacer bueno Isabel cuéntanos si nos han hecho preguntas yo sé que un poco de información pero que tiene la gente a ver hay una pregunta que dice que garantías tiene el PEM para evitar el desplazamiento de los habitantes y comerciantes tradicionales y leo otra para contestar dos es correcto hablar de participación o mejor hablar de socialización qué respondo primero o me puedo saltar las dos no mentira yo le he oído a usted hablar del PEM desde siempre le sale esta pregunta hermano cómo se va a hacer todo esto sin sacar a la gente que está ahí cómo se va a hacer todo esto perdón no lo entendí sin sacar a la gente no mire yo sé que eso es parte de lo que nos dio un palo y eso también pasa política yo no quiero hablar de política pero eso es una total mentira le voy a decir varias cosas uno los actores tradicionales son parte esencial del carácter del centro lo que decía nacional hizo un estudio gigante los invito a que lo estudien es otro de los muchos documentos que quedaron en la formulación además del plan de manejo arqueológico en el ICAN pero lo que decía la universidad nacional es que en buena medida el carácter simbólico del centro tiene que ver con que es el oído del país el estético es con que es heterogéneo es decir abraza la diversidad que pereza un centro como un hotel boutique este es un centro diverso y lo otro que reconocía es que tiene que ver en buena medida con que es un centro que además de toda centralidad por primera vez está reconociendo que los habitantes del centro son parte de su patrimonio inmaterial lo que se busca es que no haya gentrificación pero la gentrificación es un problema muy complejo porque tiene que ver con que se tiene que mejorar la habitabilidad de los barrios fortalecer las cadenas productivas de los oficios tradicionales tiene que tener participación incidente y le voy contestando a Mariana porque además esto con el plan manzana y la ciudad de paisaje lo que quiere es que la señora de la calle 2 puede ir allá a hablar para que le hagan una cosa que ella tenía y lo hacen con unos vecinos entonces para que de verdad haya una estrategia de gestión social y de vinculación de la población con las actividades se tiene que reconocer que su manifestación cultural es patrimonio que es parte de lo que se cuida que el reparto de cargas en los nuevos proyectos y por eso les hablé del plan manzana tiene que tener una parte que es para proteger e incorporar los sectores actuales mire cuando nosotros estamos trabajando en Fenicia se hizo la misma crítica que nos van a sacar y no sé que se volvió una demostración de que con la co-creación es que las cosas avanzan es el plan y por especial para mí más importante que tiene el país y lo que está demostrando es que se hace es con la gente lo otro es que el centro en el plan manzana tiene que dar lineamientos determinantes para vinculación evitar la gentrificación y buscar permanencia además de atraer nuevos residentes entonces digamos que además de todo ustedes miran cuando se habla de colaboradores con las universidades es porque hay un tema muy complejo en la tenencia de títulos se tiene que hacer un rehuso de las edificaciones tiene que haber un tema de reconocimiento y que la vivienda del centro es diferente es decir que se necesita que haya subdivisiones eso no es fácil hoy y además deja unas tareas Diego muy importantes para que el ministerio de cultura el ministerio de vivienda y el distrito puedan hacer que haya subsidios por ejemplo parte de los subsidios viviendo y solamente es para tratamientos de mejoramiento integral y para los de patrimonio no y todos sabemos que tener una casa de patrimonio es mucho más clara que una casa no patrimonial esa es una de las tareas que deja el plan a la nación y al distrito entonces no era cierto de eso de que se tiene que ir la gente es con la gente que se construye la renovación porque es una renovación conservadora o una conservación renovadora digamos tiene que llegar nuevos residentes buena parte del capital con el cual se construye el plan tiene que ser capital privado esto digamos que es importante el plan se formuló pensando en el 0.5% del POAI es muy poco de la ciudad se invierta o sea si usted lo mira estamos hablando de que solamente el 0.5% de la inversión de lo que Bogotá normalmente invierte tendría que irse para el centro ¿por qué se logra eso? porque buena parte de la cosa tiene que ver con que la décima y comuneros atraigan una inversión prima importante que atraiga nueva vivienda pero que todo eso se haga con unos instrumentos como el plan Mancana que garantiza la permanencia de los actores tradicionales eso es un tema importante que quede muy claro porque se ha criticado algo que no es cierto ahora cada desarrollador de proyectos tiene que ser responsable ¿no? el PEM no va a poder hacerlo imposible está en silencio el micrófono otra vez está tu micrófono apagado lo que le estaba diciendo es que siempre hacen esta pregunta que a la gente le genera pues mucha preocupación este tema y creo que es legítimo y también es evidente por tu respuesta que es algo que pensaron desde el comienzo pero la otra participación nosotros pero el río no la puerta que no se le escuchó porque da como un ruido porque qué pena volviendo un segundo a lo de la décima antes de que conteste lo de participación versus socialización y es comparto el sueño de enterrar la décima pero ¿de dónde va a salir la plata de eso? ¿de las cargas de todos los otros edificios? ¿esta es la clase de proyectos que se financian así o eso pues ¿cómo pasa? Bueno esa es una gran pregunta y tendría varias respuestas mire si usted organiza una app en donde los propietarios del entorno de la décima junto con el distrito y posiblemente la nación se organicen y hagan que ese suelo que es una verdadera joya usted sabe que cuando hay una población bueno todo el tema de post-covid está hablando de la ciudad de 15 minutos ¿no? que usted debería poder estar a 15 minutos de su lugar en Bogotá de usted y yo sabemos que es un tema muy complejo porque la gente vive en Usme se gasta 6 horas diarias en un bus es decir un tercio de su vida se le va a ir en un bus metido para llegar a trabajar a ciertos lugares si hay un lugar que tiene como San Victorino 10.000 personas hora a las 3 de la mañana un sábado o que las universidades atraigan una población flotante como Fusagasugá se sabe que el centro tiene un potencial para vivienda nueva gigante es decir que con solamente una organización y era parte de lo que les estaba contando cuando hablaba de los recursos del plan cuando nosotros estábamos formulando el plan teníamos calculado que se estaban invirtiendo en ese momento es decir en el 2018 0.95 billones de pesos en el centro entre actores públicos y privados si eso se logra canalizar con unos objetivos comunes es muy sencillo lograr una intervención de estas que debe ser de 200.000 millones ya hace rato no veo las cifras estoy dando unas cifras rápidas pero el tema no es de los recursos el tema es de quién organiza y logra articular tanto a la nación como al distrito a los privados y a los públicos eso es lo que necesita el centro el resto ya está 0.95 billones de pesos en inversión entre privados y públicos es una locura eso necesita esa organización entonces un tema como el de la décima no es muy complejo porque el valor del suelo que va a generar eso en la décima va a ser que seguramente promotores privados que quieran y tengan visión vaya y pregunte cuánto vale una vivienda en el centro la vivienda de interés social en el centro es de 175 salarios mínimos mensuales vigentes porque es de renovación es decir es una vivienda cara es buen negocio hacer todo lo que se haga en el centro es lo mismo que le va a pasar seguramente cuando hagan la troncal de la Caracas todas las manzanas del perímetro del metro se van a volver unos proyectos de desarrollo inmobiliario entonces buena parte del tema está en que alguien que no puede ser solamente la alcaldesa imagínense lo que está viviendo la alcaldesa en este momento además de todos los rollos políticos COVID y Bogotá y POT el centro puede ser una ciudad igual de compleja que Bogotá entonces lo que necesita es que ese ente gestor empiece a funcionar ya y logre que todos estos proyectos realmente se puedan hacer porque nunca se van a poder hacer en una sola administración necesita que se puedan tener al menos dos o tres administraciones alineadas y ya eso lo hace eso contesta a su pregunta lo hace muy fácil venga pero entonces crea como propia administración o que crea un ente gestor esa es otra pregunta que implicaría otros en Cocho siempre estuvo todo el tipo de debates en Ciudad de México ese ente gestor es súper poderoso está incluso por encima de la ciudad y demás por eso es que en su junta tiene sentado al presidente y a Slim en este ente gestor debe pasar algo parecido que es una junta estratégica de una visión gigante con presidencia banco de la república gente actores residentes que fue parte de lo que se propuso por eso es que sí tiene participación incidente no están solamente ahí hablando toman decisiones son parte del mecanismo y todo esto tiene una coordinación táctica que sería el ente gestor porque es una coordinación táctica porque cuando usted mira otros PEMS que se han hecho en Colombia dicen que se va a crear la oficina especial para movilidad del centro y todo eso es mentira porque nunca va a pasar Bogotá tiene secretaría de movilidad Bogotá tiene el IDU Bogotá tiene el IRD ¿qué necesitamos? que haya alguien haya sentado con la camiseta de patrimonio que se articule con alguien que los organice a todos para que cada vez que quieran hacer algo en el centro sea viable si el IDU quiere intervenir hoy en una vía de Bogotá le apuesto a que escoge cualquiera en Cedritos en el Chico antes que el centro porque cuando llega al centro le toca pasar por el IDPC el ICAN el Ministerio de Cultura y no van a sacar adelante el proyecto el ente gestor se vuelve un coordinador táctico para hacer real todo lo que pase tanto con públicos como privados ok bueno la pregunta y lo que hubo en la formulación del PEM fue socialización o participación no esa se la contesto con una diapositiva pero ya no se la va a proyectar si no se la va a contar esa diapositiva lo que nos demuestra es y además pues mire parte de esos señores que sacaron unos videos atacándonos y demás iban a esos talleres y nos felicitaban pero bueno tuvimos 43 encuentros y experiencias de validación 2.400 actores presenciales todo eso es tan actas ¿no? porque además no lo exigía la ley tenía 40.000 interacciones en redes sociales porque eso lo hicimos con las redes de Bogotá que era participación ciudadana y además la veduría distrital con el laboratorio de innovación y el 65% de eso que se hizo ahí en esos talleres quedó formulado dentro de 5 temáticas que eran temas de norma uso del suelo vivienda seguridad convivencia espacio público movilidad es decir el 65% de lo que nos dijo esta gente y además digo actores de lo privado lo público las academias y demás quedó metido con un 28% que había cosas que no se podían meter y que tenía potencial de incorporarse y 500 propuestas de esas quedaron sistematizadas yo creo que no hay una de verdad yo creo que hay muy pocos ejemplos así en Colombia de una co-creación pero es que ¿sabe qué pasa? que además esas respuestas se las puede dar cualquier persona que usted vaya al centro y le pregunte mire y yo creo que con esto podemos ir cerrando todos los actores con los cuales estuvimos hablando desde en el barrio Las Cruces Belén Santa Bárbara Las Nieves todos los rectores de universidades todos los comerciantes los alcaldes los ediles el Banco de la República nos decían mire por favor aprueben esta vaina porque lo que no puede seguir pasando es que llegue otra administración para volver a preguntar como lo está pasando hace 15 o 20 años pero nunca pasan las cosas luego lo peor que le puede pasar al centro es que no pase nada y no va a pasar nada si no se aprueba el plan porque es lo que le da finalmente confianza y se ganó esa confianza esa confianza fue una co-creación yo creo que parte de la decisión de que este plan siga es porque la gente lo está pidiendo nosotros quedamos la casa abierta del plan en el centro y era un lugar donde iban los que tenían huertas urbanas los que tenían acciones cuando se quería hablar de temas de seguridad es la gente la que está pidiendo que el PEM siga entonces esta pregunta se la contesta en ellos mismos los actores entonces para resumir la respuesta sería ni siquiera fue participación fue una co-creación fue más profunda participación es mire es la co-creación nosotros la llamamos co-creación corresponsable por una razón y la gente lo entendió cuando Inti nos contó el del México que esta vaina tenía un comité semanal de seguridad de espacio público de gobernanza pues la gente se dio cuenta de que realmente no es que la conversación se haya acabado lo que hizo el plan fue abrir una mesa de conversación permanente para que la gente pueda seguir co-creando la diferencia es que en esta co-creación está metida la nación el distrito universidades comerciantes residentes privados una co-creación yo creo que ejemplar y eso es como el mayor éxito que ha tenido el PEM seguramente es tal vez lo más importante que le puede dejar a Bogotá que se puede demostrar que si se puede hacer una co-creación y que los actores que entre ellos se criticaban llegaron a consensos que permitieron que la formulación del PEM es la que haya toda la socialización que se hizo en las últimas presentaciones lo que nos decían es miren implementenlo ya como sea eso se lo dijimos a los nuevos del IDPC y se los vuelvo a decir y se los dije hace como un mes en una reunión adopten esta vaina ya porque es que lo que no puede pasar es que se nos vaya a otra alcaldía sin que esto empiece a tener acciones que ya se puedan ver bueno Isabel más hagamos otras dos listo entonces las últimas dos espérate que se me perdió aquí una parezco bueno parezco un un vendedor como he contestado orgulloso ya se lo he dicho no es muy emocionante y antes de que se llegara lo dije estoy hablando como un bogotano esto seguramente va a tener errores como todo será imperfecto pero de verdad de las cosas más bellas que al menos yo en mi vida he tenido y no solo porque estuve ahí metido sino porque esto de verdad es una co-creación es un éxito para la ciudad mire el ministerio nos lo decía esto va a ser un ejemplo para los otros centros históricos de Colombia entonces Mario Guardi yo pregunta si no se puede hacer rascasielos en el centro histórico qué pasará con el plan parcial entre calles que será la torre más alta de Latinoamérica y dónde será el nuevo skyline de Bogotá y la otra pregunta es ¿creen que se verá pedo a tonalizar la mayoría de calles y carreras del centro sí o no pros y contras? Sí, sí, sí a mí me gustaría fumarle fumarle una a la primera pregunta de acuerdo con lo que hablabas de estos metros cuadrados que se pueden digamos que el potencial de metros cuadrados para que se tengan que evitar desarrollos de este tipo como el Ibacatá entonces como poderle incluir sobre el tema de edificabilidad en zonas patrimoniales y en los centros de manzana entonces me gustaría sumarle esa pregunta al primero miren el tema de la edificabilidad es muy importante cuando dijimos que toca ecualizar esta cosa es porque nos enfrentamos a que la mayoría de los bienes de interés cultural el centro tiene la mayor vanguardia como colombianos desde la colonia a la república y la modernidad ya después para adelante no sé entraremos en otro debate pero la colonia tenía dos pisos la república la modernidad tenía 15 cuando uno mira cualquier calle del centro y de ahí viene una noción de unidad de paisaje que daría para otra cosa pero es como se definió la norma y además va a ser la participación incidente esas unidades de paisaje tenían que ecualizar y generar un perfil urbano si usted camina por la Jiménez pues tiene un carácter si camina por la décima tiene otro si camina por la carrera séptima tiene otro eso es muy importante y eso hay que protegerlo entonces los vacatadas y los entrecalles y todos estos edificios que concentran mucha edificabilidad en un solo sitio son un gran negocio inmobiliario pero tienen un impacto gigante y que sacrifica el paisaje urbano ecualizar esa norma llevó a que la norma estándar del PEM para desarrollo predio a predio tiene un límite de altura que lo definen sus vecinos es decir en qué calle está si usted está en la Jiménez tiene una altura diferente la 19 o la décima o la Caracas pero si usted es capaz de englobar varios predios y tiene de interés cultural nivel 1 y 2 y puede hacer un plan manzana puede lograr una edificabilidad mayor y una densidad de usos pero eso le va a costar digamos que unas cargas esas cargas se van a dirigir para la protección del patrimonio que no solamente mejorar el patrimonio que ya hay ahí sino lo que preguntaba Diego para que los actores tradicionales se puedan quedar para que puedan tener digamos que una una incidencia y una permanencia entonces el proyecto entre calles que ya tenía una licencia aprobada y no sé si lo cual es cierto o no entiendo que ya se estaba venciendo luego hay un tema de derechos y demás ojalá se haya vencido para que no lo puedan hacer y entonces entran en esta reglamentación y si ya la tiene pues no hay nada que hacer entonces pues ojalá no se ojalá no y si lo hicieran que por lo menos liberen ese espacio público que es el encuentro de carrera séptima y octava con la 19 y que se podría volver un gran corazón digamos que de actividad urbana en primeros pisos pero no como en Bacatá donde uno tiene una vaina de no sé cuántos pisos no hay un centímetro nuevo espacio público el andén es de un metro entonces digamos que ese tipo de cosas es la reflexión de la edificabilidad límite de altura para desarrollo para predio una altura mayor que también está reglamentada dentro del plan y que tiene unas cargas patrimoniales para que pueda garantizarse recursos que es lo que ustedes preguntan la otra pregunta ¿cuál fue la otra pregunta? se me olvidó cuatro en uno yo contesté ahí la edificabilidad centro de manzana miren nuevamente la ciudad entonces hacia el norte cuando no están las nieves ustedes se dan cuenta que buena parte del centro se construye con plataformas y pasajes eso es muy importante entonces ese es un centro de manzana distinto no podemos pedir que ahí se vuelvan los centros verdes es unos centros con comercio con pasajes con uniones entre calles por medio de los edificios eso ya pasa en el centro ojalá pase más el centro internacional es un gran ejemplo una plataforma con actividad y arriba pasan cosas hacia el sur y hacia el oriente los centros de manzana se tienen que volver unos lugares para percolar había más o menos 56 hectáreas potenciales de centro de manzanas para crear huertas urbanas y en las zonas donde no eran el centro de manzana lo que era verde como pasaba en la ciudad del norte eran las cubiertas y las plataformas las que se tenían que volver verdes estamos hablando de un sistema ecológico que tiene varios niveles y que es muy importante o sea parte del tema de la isla de calor y de todo el tema de lo que implica que puedan llegar polinizadores tiene que ver con que haya vegetación nativa eso se tiene que hacer en los centros de manzana en la ciudad que es digamos que de la 19 hacia el sur y hacia el norte pues donde es otra ciudad diferente esos centros seguramente van a ser distintos entonces eso era lo que quedaba en la norma todo eso está ahí metido hay una ocupación máxima como del punto 7 punto 65 en ciertos puntos que está bien pero además lo que hablábamos en la norma es que además había todo un tema de no propiciar carros ah esa es la otra pregunta entonces no tiene ningún sentido meterle carros a un centro que fue pensado para carruajes de caballos y personas a pie y hoy le meten unas bucetas buses transmilenios el centro tiene que ser caminable como cualquier centro todo el mundo ahorra plata para irse a Europa caminar los centros este centro debería ser todo caminable y hay una intervención que era la de los parqueaderos disuasorios en el perímetro uno de esos en tercer milenio otro creo que estaba en el parque en comuneros había uno cerca a la Montserrat donde la gente deja los carros y después se mueve en bicicleta y a pie el centro es en esencia para caminar entonces la idea si sería para analizar todas las calles del centro según lo que preguntaron si por favor remitirse al documento técnico de formulación de diagnóstico de movilidad del plan intervención integral 6 no mentira si lo que pasa es que también es polémico y tiene varias miradas tiene que irse haciendo gradualmente hay quienes dicen que se pueden matar las calles en ciertos puntos entonces hay toda una intervención de la movilidad nuevamente es como el huevo la yema caminable la clara más o menos y así ok chévere bueno pues David hermano ya vamos como tres entendiendo que es el PEMP y ojalá pues podamos avanzar en estos cuatro años para volver esto realidad porque realmente el centro de Bogotá es una zona pues maravillosa hoy pero que tiene un potencial muchísimo mayor y pues que toca aprovecharlo como un plan y no podemos pues quedarnos como en tantos otros temas de Bogotá patinando y patinando en discusiones dando un paso para adelante y un paso para atrás oigan muchas gracias por la invitación Diego yo soy seguidor suyo en redes en todo me gusta mucho todo lo que hace gracias por visibilizarlo y nos veremos en la fiesta de lanzamiento David muchas gracias muchas gracias chao a todos gracias chao chao